Y surgió un nuevo socavón en Lomas de la Presa, Isabel Guerrero Ortega nos informa. Irma Estrada, residente del fraccionamiento Lomas de la Presa, dijo que este socavón comenzó hace meses como un derrame de aguas negras. Esto empezó con un salidera de aguas negras, ya tiene como de por ahí desde noviembre, tiene así que nomás vinieron y destaparon y vivieron, pero lo primero que hicieron rompieron la banqueta de allá al empezar. Ya no taparon ni nada, solo lo dejaron abierto, empezó a salir el agua, el agua por allá, y era un olor muy fuerte lo que salía y apestaba mucho. Irma Estrada señala que debido a la falta de acción por parte de Césped, a la fecha este socavón ubicado sobre calle Baja California, casi esquina con Circuito Oriente, ha sido el causante de varios accidentes viales. Y hasta ahorita han dejado nomás así abierto, nomás lo que hacen vienen y rellenan, y no se hace nada, ahora con las lluvias ya han caído tres carros, entonces el último carro que cayó se le quebraron el parabrisa, tronaron las llantas, era la una de la mañana y la muchacha que venía se golpeó, y luego le llamó el muchacho al 911 y no vinieron tampoco para que tomaran y vieran pues que no era mentira, pero no, tampoco no vinieron y pues hasta ahorita así sigue estando. La señora Estrada lamentó que Césped no realice las reparaciones necesarias, ya que esta es una de las calles principales del fraccionamiento, donde día a día transitan vecinos y residentes de la zona. No, no nos dicen nada, nomás vienen y rellenan y rellenan. Creo que allá abajo también la señora de allá va y hace su reporte, pero también no hacen nada, es lo mismo. Para Zona Periodística con imágenes de Darío Grijalva, Isabel Guerrero.